En el marco de la ley 388 del 97, la inspección de policía de atención prioritaria número 21 del Distrito Capital ha materializado la entrega de un bien inmueble ubicado en la calle 24 con Avenida Caracas para la materialización de toda la obra de infraestructura del Metro de Bogotá. Esta intervención contó con la participación de todas las entidades del Distrito, generando una gran articulación interinstitucional para lograr garantizar los derechos de la población vulnerable que encontramos en este pleno. Hay que recordar que en el marco de este operativo hubo algunas diligencias judiciales que hoy en día surten efecto y que se encuentran en desarrollo. ¡Gracias!